Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al humilde PG Hoy estamos en un nuevo capítulo Vamos a entrar, hace mucho que no subíamos Humilde Robert, ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que llega el City en nuestro tercer partido de la Premier El último nos salvó un poco casillas Las cosas no empezaron muy bien ¿Para qué lo vamos a negar? Y en la Premier estamos octavos Pero solo ha hecho nada más que empezar Así que no podemos repetir lo del primer capítulo Y empezar fatal esta temporada Y para colmo tenemos este partido contra el City Que bueno, al menos es el Nottingham, es en casa Y luego el Candelario, pues y el Etocho también Y nos estrenaremos con la Selec... El móvil, no he puesto el silencio Uff, esto lo tengo que coger, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sé quién eres ¿De quién eres? El director general del Nottingham Forest Sí, ya lo sé que hablamos poco La verdad es que voy un poco a mi aire, pero... Dime ¿Qué? Que tengo que ir a Nottingham ahora Me pillan mal, estaba poniendo todo ready para jugar contra el City Que tengo que ir ya Al estadio directamente ¿Un jugador? Bueno, sí, sí El mercado de fichaje sigue abierto Podemos negociar por él ¿Quién es? ¿Por qué no me lo puedes decir? Una sorpresa Al menos dime en qué posición juega Delantero centro Vale, pues necesitamos un delantero centro No te lo voy a negar Vale, pues dame un momento Voy para el estadio Nos reunimos con él Hablamos y a ver si nos interesa Si doy el ok, lo fichamos Bueno, pues voy para Nottingham Corto lo que estaba haciendo Y voy para allá rápidamente Porque es que el delantero centro hace falta Yes, 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 yes Pues hasta ahora Ahí nos vemos Que tengo que ir al estadio Que hay un jugador Encima no me han dicho el jugador Solo me han dicho que es delantero centro Así que vamos para Nottingham Y a ver si nos interesa Para la plantilla Para el club A lo mejor es una locura Vamos allí Nos encontramos un jugador Que no nos interesa para nada No lo sé Esto pues Lo voy a dejar aquí Y luego vuelvo Let's go Let's go everybody To the Nottingham Forest Bueno, pues ya estoy aquí Acabo de llegar al Reino Unido Precisamente a Birmingham Porque en Nottingham no hay aeropuerto Y si lo hay No había vuelos para llegar directos Así que de Birmingham Tenemos que ir a Nottingham Y digo tenemos Porque esta aventura No la voy a hacer solo Sino que me he traído A un acompañante ¡Ey! Mi traductor oficial Desracionalmente conocido Porque traduzco Traduceme Traduceme esta Suscríbete No Suscríbete a este canal en inglés Bueno, pues eso Ahora vamos a coger un taxi Para Nottingham Y nos vemos en el estadio Estamos en casa Coco Ha sido largo el viaje Pero bueno Vamos para adentro Que nos han reunido Los altos dirigentes del club A ver Yo soy el más importante Pero sí que es verdad Que a veces hay rangos Y los respetamos un poquillo Nos han dicho que vengamos Y a ver Que jugador nos encontramos Para fichar Dentro del estadio ¡Uy! ¡Qué bonito! Vale, pues ya estamos en nuestro estadio Y vamos para allá Que me han dicho lo que estará el jugador Con el cual nos tenemos que reunir A ver si las negociaciones van bien A ver si nos interesa A lo mejor el jugador Pues no nos interesa Lo veremos Será una sorpresa Vengo con ganas Qué bonito es nuestro estadio De verdad Aquí ganamos la Bueno, no La Premier no la ganamos aquí La ganamos en Anfield Pero aquí hemos hecho Logros históricos Y haremos más Bueno Me voy a meter para adentro Que creo que está por ahí ¿Yo no? ¿Lo has visto? Lo he visto Lo he visto Ahora sale ¡Costia! Ya, tío ¿Todo bien? ¿Todo bien puesto? ¡Rafa Mil! ¡Era el jugador! Voy a ponerme serio Esto son negocios La verdad es que Me hace ilusión verte Me hace ilusión Reencontrarme contigo Y me han dicho Que tienes una propuesta para mí ¿Nos podemos poner cómodos? Claro, hombre Estás en tu casa, hombre Muchas gracias, mister Por la confianza ¿Aquí mismo? O la verdad mejor Cuando tú quieras El campo es tuyo ¿Puedo escoger yo? Escoge tú Ahí, por favor Vamos a ver Yo la verdad Te cuento un poco Cómo está la situación en el club Y es que me hace falta Un delantero centro Solo tengo uno La temporada es muy larga Ahora estamos en Champions League Como bien sabrás Hay muchas competiciones Y este año Quiero competir al máximo en todas Y sí que es verdad Que me ilusiona verte Porque creo Que eres una pieza clave Porque lo fuiste Y creo que lo puedes volver a ser ¿Cuál crees que sería tu rol? A mí me gustaría estar ahí en tu club Yo creo que de lo del rol Tendríamos que hablar, ¿no? ¿Quieres el rol de titular? Yo creo que tendríamos que trabajar, ¿no? Para conseguirlo ¿Quieres decir que te conformarías Con el de rotación? Yo creo que tendríamos que hablarlo ¿Habría problemas ahí, a lo mejor? Lo tendríamos La química Quiero jugar ¿Sabes quién es Haaland? No No ¿Sabes quién es Haaland? Le importa una mierda a Haaland Yo quiero jugar Quiero el 9 En la competencia dura Haaland Delantero noruego Vikingo Pero tú eres español Pero el producto español Es lo que marca Es lo que marca Confianza La patria Te puedo asegurar Que el primer partido Escúchame El primer partido de premio Lo juegas de titular Si te vienes al club Vale, mister Gracias por la confianza Pero si me lo haces luego mal Habrá que trabajar Habrá que trabajar Lo hiciste bien cuando estuviste aquí Por ahora vas a ser titular Tengo que saber Cómo estás físicamente ¿Tú cómo te encuentras? Perfecto Cuando quieras Y donde quieras ¿Cómo? ¿Donde quiera? Donde quiera Mañana vamos al campo de entrenamiento Y te demuestro mis cualidades No Ni se lo he propuesto yo Se lo propone el solo No No hace falta Acepto Perfecto Hacemos unos retos En la ciudad deportiva Ahí estaré A las 8 de la mañana Y si los apruebas Estás con nosotros Hasta mañana Hasta mañana Estás grabando esto ¿Estás grabando esto? Sí, sí ¿Vamos a grabar otra vez? ¿O es un buen shot Para que Rafa se ha grabado? ¡Hostia! Ahí vas Puedes grabar esto ¿Rafa, lo has grabado ahí? Esto es coña, ¿no? Esto es coña, ¿no? ¿Every player? Every player Every player ¿Tienes que estés viniendo? No, güey ¿Para Robert? ¡No! ¡Oh! No, mira No hay problema ¿Tú qué estás contento, güey? Loco, me he quedado Luego miro las firmas O sea, están todas las firmas De los jugadores Al final que venían A echarnos broncas Antes Bueno, chicos Bueno, bueno Suerte que hemos grabado Un poquito Qué frío, chaval Todo por el Nottingham Everything for Nottingham Vale, después de esto Fuera de cámaras Quería agradecer a Rafa Mir Por invitarnos Muchas gracias, amigos Y decir Que esto es muy importante Y muy tocho Que hay un sorteo De su camiseta Con el número 14 Que lo tenéis en Instagram Para conseguirla ¿Qué tenéis que hacer? Seguid a su perfil de Instagram Que lo tenéis en la descripción Seguidnos a los dos Y dar like En la foto que él suba Y en la mía Y os llevaréis Una camiseta firmada Rafa Mir Y por mí también Claro, hombre Claro, de los dos Así que ya sabéis Y de Instagram Lo tenéis en la descripción Todos los links Cliqueis a las dos fotos Y seguidnos a los dos Sorteazo Nadie va a decir nada Del cámara, ¿no? No, no, no No, no Al cámara no lo sigáis Oye, oye Compórtate Que es mi estadio Es que si lo vas a romper O vas a tener que apagarlo Campeones de la Champions En el 1979 Y la última En el 1980 Y este año Después de tanto tiempo Nosotros Lo conseguiremos Yo quiero ver ahí El cartel Humilde PG Champions League 2022 Hola, 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 hola De camino A la ciudad deportiva Nos cruzamos con el campo Mucho viento Un poco de frío Pero ya estamos En la academia Del Nothing Half Forest Mirad que precioso Es mi club Por favor Aquí duerme la cantera Por ejemplo Aquí entrenan Cuando nieva Bueno Aquí entrenamos Cuando nieva Llueve mucho Dentro de lo que cabe Hace un buen día Vamos a por Rafa Y a ver si está preparado De verdad Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, me estoy preparando Para el primer reto Ya voy por ahí a Rafa Rafa You are ready? I'm ready Ok, perfect boy Inglés y todo Hombre, claro So Vamos a hacer So vamos a hacer Para el primer reto Lo que haremos Será Un crossbar challenge Vamos A lo sencillo Porque también el entrenador Ya ha perdido Facultades Ha perdido toque Yo creo Te puedo dar la sorpresa Crossbar challenge Cinco balones Para cada uno ¿Quién empieza? ¿Qué te das tú? ¿Eh? ¿Confías? Confío, confío Bueno, en verdad Tienes que ganar Si no Al carrer ¿Puedo poner excusas ya? Bueno Y sin lentillas No veo una mierda Vamos allá Me he calentado, ¿eh? ¡No! 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 Me veía jugando en el equipo Mi pueblo Vamos allá con el segundo Es así ¡Bum! Bueno, con el mal ¿Qué pasa así? Un poco a esta le doy Le das ¡Pum! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Levanta nada Por lo menos Me he pasado Yo con una No me conformo Pero al menos Dejo algo, ¿no? Dejo algo He dejado un poco de huella ¡Gum! ¡No! ¡Buah! ¡Te toca! ¿Le doy o no? Yo creo que le vas a dar Tres Yo firmo dos No me dejo una de fiestas La presión está ahí, ¿eh? Aquí tengo mis pelotas ¿Cómo? Es que ya lo veo que no hace nada Madre mía, escúchame, Robert ¿Cómo ha plantado el pie ahí al lado? ¡Uah! Es que, claro Déjame un poco No, no, pero es que yo quiero Ir a jugar, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Se ha motivado, se ha motivado, Rafa Escucha, estaba preparando el contrato ya, ¿eh? Es así ¡No, no, no! ¡No! Eh, me gusta porque veo que está enchufado Primer reto superado Vamos con otro Estoy viendo ahí una cosa que me gusta Escucha Ha habido detalles, ¿eh? Había, había, había A mí me ha gustado, ¿eh? Ese plantamiento de pie Segundo reto Tirar cinco veces el balón ahí Si no te vuelve Has perdido, ¿no? Has perdido Y tienes que marcar Como te venga Cuando subas Solo puedes botar como mucho una vez Lo suyo es darle de primera Si se puede ¿Esto que hay que darle fuerte o qué? No, normal Y atrás devuelve ¡Loco! ¡Qué guapo! Vale Te la voy a hacer ¡Oh! Estará de prueba No te pases, ¿eh, Rafa? El contrato de cuánto dinero, ¿eh? Que así va a ser los tiros de fuerte ¡Venga! ¡Va! ¡La ha petado el tobillo! ¡No me bates! ¡Madre mía! Vamos a por el cuatro ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Con la mirada me lo ha parado La quinta va ¡Ultima! ¿Te la va a enchufar? ¡Oh, my day! Esta está mamado, Coco Yo creo que la primera la enchufas ahí todo bestia ¡Eh! ¡No! Yo he controlado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡He marcado! Uno de tres Tienes que metes las dos, ¿eh? ¡Vas! 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 ¡No puede! ¡Ovación de respetable! ¿Ahora me ha metido por toda la escuadra? ¡No! ¡Y me ha matado! Primer reto de precisión al larguero Lo ha ganado él Las voleas también Y ahora vamos como aquel que dice por el pase Porque al fin y al cabo es un pase Correr olímpico Vamos Lo podemos meter como pase eso, ¿no? Sí Vamos por el último reto ¿Qué empieza? Creo que el manager, ¿no? Venga, va Vamos a ver si ganamos un reto ¿Se puede hacer la guarra aquí? Sí, a la guarra ¿La guarra debe ponerla aquí? Es que es muy marrana, ¿eh? Esto es bueno porque significa que es un buen compañero Y en el vestuario siempre viene bien un buen compañero Porque hay gente que es mala gente Él no lo es Bueno ¿Mala? No, tío No es mala, pero y buena ¡Míralo! ¡No! Yo creo que metiendo esto estoy en el equipo, ¿no? ¡Loco! ¡No he entrado! ¡Nos he entrado! ¡Uf! ¿Es así? ¡Madre mía! ¡Uf, tío! ¿Qué pasa, tío? Ya está Último balón Han ido buenas No con las mías Si metes la última te coronas Venga, va ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Pam! ¿Es así? ¡Gol! ¡Al palo! ¡Al palo! Bueno, no lo puedes ganar todo, tío Bueno, no pasa nada Mira, ahí dos Hacemos una última tú y yo Rafa Que no he pedido likes en este vídeo ¿Cuántos likes merece mi llegada a Nottingham? Yo creo que Tu fichaje Porque esto ya está cerrado Ha superado los retos Yo creo que después de toda la dedicación que ha echado estos años 150.000 No, no, me voy Me voy Yo quiero más Yo lo veo, Coco Quiero más No, 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 no Yo quiero más Quiero más Quiero más Quiero más, Rafa 200 200.000 Venga, va Si llegamos a 200.000 nos volveremos a ver Y quién sabe dónde Me gusta El futuro lo verá Para finalizar Y nos vamos para casa A ficharlo al modo carrera Y el primer partido que te lo prometí titular Es contra el City ¡Oh! ¡No! ¡La de mí! ¡No me vas a ganar, hijo de... Un reto, al menos gano un reto ¡Y la de Dios! ¡Qué picardo! Así que nos despedimos de Nottingham Nos vamos a Barcelona Y a cerrar el fichaje Bueno, muchas gracias por venir Así que un placer Así que un placer, amigo Y nos vemos pronto, ¿eh? Gracias por todo Venga ¡Pues ya estamos aquí! ¡Hello, my friends! Ahí estamos de vuelta de Nottingham Ya estamos en casa Es bueno el delantero Las cosas como son Y nosotros tenemos que cumplir con nuestra palabra Lo fichamos Y encima jugará el primer partido contra el Manchester City Se lo ha ganado Aquí tenemos los regalitos La camiseta oficial de Rafa Mir Que se sortea en Instagram Os recuerdo Tenéis la foto y todo en la descripción Vamos a poner aquí Y bueno Este detalle del club Firmada por cada uno de los jugadores 100% esto Lo vamos a enmarcar Un poco como el cuadro con Messi Esto fue una sorpresa Increíble Que no me la... Bueno, se ve en el vídeo Que me quedo a cuadro Así que muchas gracias Nottingham Por este regalo Este detallazo Lo guardaré Como si fuera un tesoro para nosotros Y dicho esto Vamos a por Rafa Mir Ojo que llevo la camiseta de entreno de él Me ha dado un montón de ropa del Nottingham Y esto es con una de las camisetas que entrena También tengo jersey Y pantalones Bueno, me ha dado hasta calzoncillos casi Grande Rafa Vamos a buscarle A ver en qué equipo está actualmente No tengo ni idea No lo he buscado Rafa Mir Ya tiene 24 años Y está en el Reins Está en el Reins Con un valor de 10.076 millones Bueno, no está mal Vamos a por Rafa Negociar compra Let's go La hacemos en nuestra oficina Reunión importante Porque la otra parte La de con Rafa Mir Ya la tenemos cerrada Él ha dicho que sí Así que solo hace falta el dinero 10 millones y medio Tiene el valor actual Así que vamos a ofrecer eso Bueno, no Vamos a poner 11 Tu oferta por mí es demasiado baja Pero podríamos aceptar 16.800 Contra oferta 15 millones y medio Me he semado un poquillo Pero Rafa Mir Tiene que venir ya Está deseándolo Que lo ha merecido ¿Qué me dices? Me parece justo Pues ya tenemos a Rafa Mir Porque la negociación con él Ya está hecha La hemos hecho en la vida real Así que Rafa Mir Es nuestro Ya lo tenemos aquí A Rafa Mir Con media 76 Con el número 16 Le vamos a poner su 14 Se lo quitamos a Benfide Pai Pero bueno, es lo que hay Y vamos para el partido clave Contra el Manchester City Rafa, de titular Lo siento mucho Haaland Haaland, el anónimo A partir de ahora es el anónimo Rafa Mir no tiene ni idea de quién es El anónimo, Haaland Y metemos a Mir Así que vamos allá Rafa Mir Titular Definitiva Contra el Manchester City Ahí estamos Y estamos donde estábamos antes Nothing at Manchester City Ya solo nos queda ir a ver un partido Del Nottingham en la vida real Porque después de esta experiencia Yo ya no sé qué más podemos hacer Con el Nottingham Forest Esto está siendo increíble Jamás pensaría que llegaríamos ¿Quién me iba a decir a mí? Que al empezar el Nottingham Forest Llegaría al mismo estadio Ficharía un... Bueno, bueno, brutal ¡Oh! Debut de jugador Rafa Mir ¡Qué bonito! Míralo Bueno, la cara le falla un poco Y este es Pro Guardiola Que va a mamar en el día de hoy Y ahora vamos con nuestra formación Iker en portería Repite titular Porro Rodríguez Zupameca Bueno, ya lo habéis visto Se me ha pasado Vamos con la del City Ederson en portería Defensa canceló Stones Laporte Devinson Sánchez De lateral izquierdo Rubén Neves Rodri Rodri y Kevin De Bruyne Y arriba Lorenzo Insigne Mertens Raheem Sterling Tremendo equipardo Ah, bueno, Rafa Mir Bueno, bueno En el videojuego Pues es como la vida real Mide 400 metros Es una torre Empezamos Rafa Mir con Messi El balón que toca Rafa Bueno, no le contamos Como primer balón Ahora, esta recuperación Si se la contamos Venga, hasta luego Hasta luego Bueno, pues no hasta luego Tampoco vamos En modo chupón Con Rafa Mir Tampoco es plan Hay que calmarse, Robert No, no Buena, Pedro Salimos La sacamos La sacamos perfectísima Vale, Rafa Esperamos Buenísima esa Vamos, Sané Mira, mira como sube Pepo Sube Pepo Ojo, un centro, eh Ojo al centro Oye, falta Colgamos con Leo Messi Estamos viendo ahí En el segundo palo a Rafa A ver si le llega Esto no se me da muy bien Efectivamente no se me da muy bien Ojo Rafa Mir Se la tiramos, eh Venga lo loco Es buena Es buenísima Es perfectísima Pepo Pepo Ve a Rafa Rafa La primera para Rafa Buena Let's go Mira Messi La frontal Buenísima Control perfecto Me cago en mi cabeza Me cago en mi cabeza Estoy fallando mucho Maldito, es una salida un montón La tercera tiene que entrar Por favor, os lo pido Que estamos jugando contra el City No podemos perdonar Se acaba la primera parte Pues las hemos tenido Tenerlas hemos tenido Las cosas como son Pero no ha entrado Vamos por el buen camino Y Rafa Mir Es de los delanteros El jugador más en forma No está gansado Buena señal Me gustan los jugadores Que luchan hasta el final Eso o es que no se está moviendo Durante todo el partido Y se está rascando los huevos No es el caso Leo Messi Voy a chutar con él Me la he mamado Me pide en cambio De la beba por Almada Venga para adentro Vamos a meter a Almada Que siempre nos da cosas Y quitan a Enchiñe por Roberts Vamos a Almada Confío en ti ¡Oh, madre mía, Casillas! Digo, bueno Aquí no va a pasar nada Por eso no decía nada Pero tremendo Boleón, tijerilla ahí Que se ha marcado Y para dónde Casillas Brutal Bueno, bueno Casillas está demostrando Que tiene que ser el titular ¡No, ahí no! ¡No! ¡Triker! Dios, no voy haciendo nada Tiaguito Almada Encuentra el carril El carril es suyo Pues me la voy a mamar, ¿eh? Me cago en mi cabeza Leo Messi Con la cabeza No, tío Mira eso Ojo, Rafa Asistencia para Messi ¡Es penal! Nada, se acaba Se acaba esto Se acabó El debut de Rafa Mir No ha sido malo No ha sido malo Ha hecho cosas Pero no hemos conseguido ganar Ha tenido una muy clara Una bastante buena Pero bueno En fin La culpa es mía Lógicamente Me ha salvado un poco Bastante Iker Casillas Pero un 0-0 contra el City No es un mal resultado No me jodas Así que vamos a dejar El capítulo aquí Hemos mezclado El modo carrera virtual Con la vida real Espero que os haya gustado Este vídeo Bastante diferente A los capítulos Que solemos subir He querido combinar Las dos cosas en un vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Suscribiros al canal Para no perderos Ningún capítulo De esta serie Activando la campanita Para que os avise YouTube Y nada Que muchas gracias por todo Sobre todo por el apoyo Que dais a la serie Y al canal Y a mí Cada día Porque si no fuera por vosotros Lógicamente Llegar hasta Nottingham Grabar todo lo que hemos grabado Y tener estas experiencias No las haríamos Así que muchas gracias De verdad Por estar ahí siempre A fuego conmigo En fin Que me lío mucho Muchas gracias por el apoyo Y ya sabéis Que si sigue el apoyo Nosotros seguimos con la serie Seguimos a fuego Y a saber que será lo próximo Que puede pasar en el canal Yo ya me lo espero todo Así que nos vemos Os espero Este sorteo de la camiseta Es que es un camisetón Yo no sé Si te interesa o no Pero el sorteo Ahí lo tienes Abajo Dando like a la foto Con Rafa Mir En su Insta Y dando like En la foto Que salgo así Posando como si estuviera En la Ribera Maya Pero estoy en Nottingham Y siguiéndonos a mí Y a él en Instagram Ya está Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Muchas gracias por verme